hola chicos chicas cómo están déjenme acomodarme estoy haciendo este videito aquí en youtube porque en realidad yo tenía pensado hacerlo en facebook pero parece que facebook está haciendo mantenimiento a la página de nosotros de comunidad exitosa y entonces no pudimos hacer este vídeo en facebook como lo teníamos planificado pero básicamente no importa es lo mismo al final me imagino que después lo puedo descargar y subir a youtube ok a facebook perdón les doy la bienvenida en esta tarde a decir escuchan algo como sonando es que aquí está lloviendo muchísimo y por eso puede ser que escuchen el sonido de la lluvia pero me gusta que está lloviendo al menos no está nevando así que eso es algo bueno en este vídeo lo que vamos a hacer lo que quiero hablarles es cómo estudiar el gd desde cero o el high set o el task desde cero cosa que yo sé que tal vez muchos ya no están a ese nivel pero hay muchas personas nuevas que si necesitan ayuda necesitan consejo están desde cero no saben cómo hacer ok así que eso lo que vamos a hablar en este vídeo en vivo va a ser solamente 30 minutos y tengo muchas sorpresas para ustedes les voy a hablar también acerca de unas clases en digo que voy a estar dando en nuestra página de facebook todos los miércoles de este mes de marzo y de abril eso lo voy a dejar para el final ok así que le doy la bienvenida a todos los que se están conectando hola a luis y cómo estás qué bueno que todos están conectando por ahí se pueden poner un comentario desde dónde están mirando pues para mí va a ser una bendición leerlos a todos recuerden mi nombre es ali y pues eso es lo que quiero hablarles hoy les quiero hablar acerca de cómo puedes comenzar el gd desde cero no importa que solamente tengas primaria o secundaria hola traviesa cruz tiene examen mañana hola janet reba martínez hola flor cómo están me alegro que ahí se estén conectando qué bueno pues entonces no importa si tienes primaria o secundaria el gd tú lo puedes lograr el high set tú lo puedes lograr ok no hay ningún problema y eso es lo que vamos a hablar en esta hora hola hola todo janet cómo estás qué bueno todo ángela qué bueno desde new york me encanta que estén comentando ahí yo los voy a ir leyendo a lo mejor no puedo leerlos todos todos porque voy a estar hablando y pero yo sí lo estoy leyendo y aunque no los no lo esté mencionando pero si lo leo hola yolanda cómo estás a ver quién más tenemos aquí hola johnny nancy gracias compañeros del camino hola qué bueno que se conectan ahí en vivo pues eso es lo que les voy a hablar ok vamos a comenzar cómo tú puedes estudiar el gd desde cero que lo primero que tú necesitas es determinar si tú vas a hacer el gd o el high set o el task eso es lo primero como tú sabes si puedes tomar el high set o el task en tu estado bueno nosotros tenemos un artículo en nuestro blog nuestro blog ustedes entran a nuestra página web que se llama comunidad exitosa y abajo como a mitad de la página van a ver los artículos del blog que ponemos todas las semanas ponemos un artículo nuevo ahí hicimos un artículo específicamente donde tú donde te explicamos si tú puedes tomar el high set o el task o el gd según el estado en el que tú vivas hay estados que te permiten tomar cualquiera de los tres y tú los puedes tomar el gd o el high set o el task hay otros estados donde no se toma ni el high set ni el task solamente el gd y hay otros estados donde se toma el high set y el task pero no se toma el gd si tú puedes leer ese artículo y ahí lo hemos listado por hay una foto que aparece y están todos los estados de los eeuu y te va a aparecer en según el estado en que tú estás un color y ese color va a significar los exámenes que tú puedes tomar así que te invito que luego cuando yo termine este vídeo yo voy a poner todos los enlaces ahora mismo como lo estoy haciendo desde mi celular que es donde desde donde siempre hago los facebook live pues no pude poner ningún enlace pero enseguida que termine este vídeo en vivo a las 4 y 30 pues yo voy a añadir todos los enlaces así que tú si lo vas a mirar después la retransmisión es que estás mirando este vídeo pues ya van a estar todos los enlaces y para los que me están mirando ahora mismo en vivo pues tengan un poquito de paciencia y después que se termine yo pongo todos los enlaces al artículo al blog para que lo pueda mirar leer y sepas porque eso es lo primero tú tienes que decidir si tú vas a tomar el gd o el high set o el task una vez que tú decidas eso entonces lo segundo que tienes que hacer es conocer las materias que tú vas a examinar ok el gd consta de cuatro materias matemáticas artes del lenguaje ciencias y estudios sociales sin embargo en el caso del high set y del task son cinco materias está arte del lenguaje está dividido en dos está dividido en lectura e interpretación y el otro que es de redacción de un ensayo así para ellos en el high set y en el task son dos exámenes luego está matemáticas ciencias y estudios sociales entonces son cinco exámenes en el high set y en el task y son cuatro exámenes en el gd pero al final es lo mismo ok los tres los tres tipos de exámenes al final evalúan el mismo contenido pero tú tienes que tener eso presente para saber a cuántos exámenes tú te vas a exponer y comienzas a estudiar de acuerdo a la cantidad de exámenes que tú vas a estar examinando ok ahora hay muchas cosas una vez que ya tú tienes ya tú sabes las materias que vas a examinar pues dentro de conocer todas las materias pues tienes que comprar los libros los materiales para estudiar porque es bueno mirar los vídeos que nosotros tenemos y eso es excelente es magnífico pero más bueno aún es que tú te sientes con el libro a practicar porque el día del examen no vamos no nos vas a tener a nosotros ahí para explicarte el examen vas a estar tú solito haciendo el examen o solita así que tienes que tienes que tener agilidad tienes que tener práctica no hay otra manera de pasar los exámenes si no es con la práctica y esa práctica la vas a ganar haciendo ejercicios así que siempre nuestra recomendación va a ser que compres los libros de gd aunque estés haciendo high set o task los libros de gd te van a preparar también para tu examen de high set y task porque están muy completos aunque en las páginas de high set y en la página de tasca también tienen materiales como como pdf que son gratis los pueden descargar en tu computadora los puedes imprimir y puedes practicar ok alguien dice que hacer el examen solito le da miedo pues yo estoy transmitiendo desde minnesota para los que no saben nosotros vivimos en minnesota hace apenas dos años vivíamos antes en oklahoma y hace dos años y medio nos movimos a minnesota así que estoy transmitiendo desde minnesota pero imagino que hay mucha gente de tulsa oklahoma que también nos está mirando y de otros lugares que ya sé que se están conectando de new york california texas de muchos lugares así que me alegra me alegra eso ahora ya una vez que determinaste cuál examen vas a hacer massachusetts muy bien determinaste cuál examen determinaste cuál es ya compraste los libros y todo pues entonces lo otro que tienes que hacer es comenzar a ver nuestras clases comienzas a ver nuestros vídeos pero tienes que escoger una sola materia hay muchas personas que están estudiando todo a la vez y nosotros jamás recomendamos eso porque es imposible que tú estudiándolo todo se te vaya a pegar todo entonces es mejor que tú solamente te enfoques en una y si tienes demasiado tiempo libre si no trabajas y puedes dedicarte a lo mejor el día entero estudiar pues escoge dos pero no más de dos porque va a ser demasiado y el objetivo no es que te pases un año estudiando el objetivo es que tú estudies un mes o dos meses una materia y vayas y hagas tu examen y en cinco o seis meses ya tú tienes tu gd verdad pero si te pones a estudiarlo todo nada nada se te va a pegar bien y al final te vas a pasar más tiempo para tener tu certificado para aprobar todos los exámenes porque luego no vas a aprobar ciertos exámenes te va a faltar punto tienes que volver a programarlo tienes que volver a estudiar tienes que volver tiempo verdad por eso es mejor aprovechar bien el tiempo nuestra recomendación es que te enfoques en una sola materia una sola y dices este mes o estos dos meses voy a estudiar esto y ahí miras los vídeos hace los ejercicios de práctica del libro contestan las preguntas y muy importante antes de presentarte al examen tienes que hacer el examen de práctica que cuesta seis dólares directamente en la página de gd.com 6 dólares y ese examen te da una idea de qué tan preparado tú estás para el examen real 6 dólares muy barato yo prefiero pagar 6 dólares y saber cómo estoy preparada para el examen que pagar el dinero que me cobró el día del examen y pues no aprobar el examen si ese examen de práctica de 6 dólares es muy bueno nosotros siempre se lo hacemos a nuestros estudiantes presenciales siempre antes de presentarse al examen real hacemos varias veces inclusive el examen de práctica hasta que ya se sienten con la confianza y con todo para ir a su examen ya el examen real examen verdadero el que va a contar para tu certificado de gd eso es muy importante que no te lances a estudiar varias materias al mismo tiempo porque va a ser demasiado y te vas a sentir frustrado o frustrada y vas a sentir como que no avanzas y no avanzas entonces eso es muy es muy importante que tú te enfoques en una sola cosa porque eso de que somos que somos que podemos hacer muchas cosas a la vez realmente no funciona no funciona tenemos que hacer una sola cosa bien ok una sola cosa te enfocas en eso haces tu examen y una vez que ya pruebes toma esa materia saltas a la siguiente materia y estudias la siguiente materia con nuestros vídeos con los líos con el libro o con los libros porque son dos libros y haces tu examen de práctica y si todo va bien haces tu examen real y una vez que pases esa materia saltas para la siguiente hasta que ya hayas vencido todas las materias verdad pero así siento que es mucho mejor que dedicarse a ser a estudiar todo junto y ver de todo un poquito y tratar de aprender de todo y hacer los exámenes todos en dos días eso es demasiado y eso no es productivo para nada así que es mejor que te enfoques en una materia y lo vayas y lo tranquilo no hay ningún apuro ok entonces es muy importante también que sepas que estudiando una sola una sola materia pues como mínimo como mínimo tienes que estudiar cuatro horas a la semana máximo ocho días en realidad no hay máximo tú puedes estudiar todo el tiempo que tú quieras pero como mínimo si mínimo 33 horas cuatro horas menos que eso pues no porque realmente no vas a estudiar nada estamos hablando a nivel de semana en una semana si tú estudias cuatro horas es muy poco pero al menos es algo ok sobre todo si no vas a clases y yo también te recomiendo que si en tu ciudad tú averigües si en tu ciudad dan las clases de GD en español ve a las clases de GD en español aunque luego tal vez te refuerzas con nuestros vídeos pero si en tu ciudad dan las clases de GD en español te va a ser muy bien asistir a clases ok aunque yo sé que muchas ciudades no se dan no tienen maestros de GD en español solamente tienen el GD en inglés y por eso pues como quiera tienes nuestro vídeo para apoyarte pero si tú tienes la bendición y la posibilidad de tener clases de GD en español en tu ciudad ve a clases un esfuerzo aunque sea una vez a la semana te va a ser bien a menos que tú decidas no ir por cuestiones extras que no tiene que ver a lo mejor con contigo sino con cosas extras y personas que no se concentra en un lugar o hay personas que simplemente no le gusta la manera en la que ese maestro o maestra de la clase o simplemente no se sienten a gusto en el lugar pero fuera de eso si no hay ninguna razón como esa pues si te recomendamos que vayas a clase porque eso te va a ser muy bien también y pues como mínimo cuatro horas semanales cuatro o ocho horas semanales estaría excelente donde te sientes a practicar donde te sientes a recordar verdad a recordar a memorizar es la palabra memorizar muchas cosas porque aunque aunque el examen decidí no se trata de memoria se trata de habilidades las habilidades que tienes que desarrollar para poder aprobar tu examen y cuáles son esas habilidades pues por ejemplo sacar conclusiones interpretar tablas decir el punto de vista del autor en el caso de matemática pues hay muchísimas habilidades que si requieren más práctica pero en realidad el examen de chile ni de jayza ni de task te miden el nivel de memoria que tú tienes no se trata de memoria se trata de poder aplicar esas destrezas y esas habilidades pero si hay ciertas cosas que necesitas saber de memoria y además aprenderse cosas de memoria es una excelente manera de desarrollar nuestro cerebro así que si te sientes y quieres aprender de ciertas cosas de memoria que además te van a servir para la vida no solamente para el examen de gd sino que también te va a servir para la vida ok y por último pues ya cuando tienes todo esto es estudiado mirado nuestros vídeos hiciste el examen de práctica lo último que tienes que hacer es crearte la cuenta en la página de gd.com si estás haciendo el gd y presentarte a tu examen si estás haciendo el examen de high set entras a la página de high set que yo lo voy a dejar todos los enlaces aquí cuando termine el vídeo en vivo ok así que no te preocupes y entras a la página de high set te creas la cuenta planificas tus exámenes y ya vas y te presentas a tu examen y lo mismo si estás haciendo el task baja la página de task te creas tu cuenta y planificas tu examen y ya ok y después de todo eso nos tienes que dejar saber si aprobaste para nosotros felicitarte públicamente en una publicación en nuestra página de facebook así te motivamos a ti motivamos a más personas que todavía están estudiando el gd como tal vez tú hoy lo estás estudiando así que no se te olvide no se te olvide porque después que muchas personas aprueban el gd pues ya se van del canal y ya no ni sabemos si realmente aprobaron si no aprobaron en qué queda en qué estado quedaron para nosotros siempre es una satisfacción saber si aprobaste tu examen o si simplemente necesitas más ayuda pues aquí estamos para ayudarte y si se dieron cuenta hemos actualizado nuestra página web ahora está mucho más fácil de encontrar muchas cositas que antes estaban un poquito más como dispersas ahora está un poquito más organizada así que espero que ustedes frecuentemente entren a nuestra página web ya le digo que todas las semanas vamos a estar escribiendo un artículo en el blog nuestro y ahí pues van a tener muchísima información además en nuestra página web vamos a poner siempre los eventos que hacemos en vivo ya sea que lo estemos la mayoría de los eventos lo vamos a hacer en facebook facebook live pero tal vez tal vez podamos hacer eventos en vivo también en youtube y ahí siempre en nuestra página web van a estar listados los eventos ok ahora cómo van cómo están a ver quién más se ha conectado alguien que ya probó el examen de matemáticas que bueno te felicito a todos los que me han puesto y comentarios que han aprobado ciertos exámenes les felicitamos y déjenos saber porque así nosotros le hacemos una publicación en facebook y te motivamos y tú lo puedes compartir y te llenas hay de alegría de saber que todo el mundo te está felicitando hola con barrera cómo estás que más está pues quiero decir la noticia la buena noticia usted la buena noticia es que hemos decidido dar clases en vivo y van a ser ya les digo van a ser a través de nuestra página de facebook pero tal tal vez las podamos también transmitir y transmitir en el mismo momento en youtube no sé estoy averiguando yo pienso que necesito un programa para hacer eso y ese programa pues no sé exactamente cuánto cuesta pero voy a averiguar porque si es bueno que pueda transmitir en los dos lugares pues sería genial aunque inicialmente lo vamos a estar haciendo nada más en facebook va a ser va a comenzar a partir del miércoles 27 de marzo ok así que anótelo yo creo que saques tu calendario ahora mismo lo anotas en una hojita a partir del 27 de marzo que es miércoles a partir de ese miércoles vamos a empezar con estas clases en vivo y voy a empezar con clases de escritura escritura y gramática ser los libros para eso para esas clases que voy a dar son que esta clase que voy a dar va a durar solamente cuatro miércoles fíjense cuatro miércoles comienza el último miércoles de marzo hasta el tercer miércoles de abril va a ser por cuatro miércoles consecutivos en vivo donde pueden hacer preguntas donde es una clase simplemente que estamos en vivo no es un vídeo grabado que luego lo editamos le quitamos las partes que no quedaron también o lo volvimos a repetir esto va a ser totalmente en vivo se va a quedar grabado y si lo hacemos en facebook pues luego lo descargamos y lo publicamos en youtube o si lo podemos publicar o transmitir al mismo tiempo en los dos lugares sería excepcional y si alguno de ustedes sabe de algún problema de algún programa no problema de algún programa para hacer eso pues déjenme lo saber porque así nosotras podemos investigar y hacerlo al mismo tiempo en las dos plataformas ok el libro que vamos a estar utilizando vamos a utilizar dos libros el primer libro va a ser este que se llama escritura gramática y convenciones del lenguaje es este libro de la misma publisher que tienen los libros de gd es del mismo lugar tienen estos libros que para ellos como un estos libros lo son más bien como un prigid y como antes del chile porque hay muchas personas que no se sienten al nivel como para estudiar el chile ok entonces yo les voy a dejar los enlaces este libro y él este va a ser el otro que vamos a estar utilizando luego los primeros cuatro semanas vamos a usar este libro y las siguientes cuatro semanas vamos a usar este otro libro ok esos dos libros cada libro tiene un costo súper barato de 9.99 si mal no recuerdo 9.99 es decir que con 20 dólares compran los dos libros están súper súper barato directamente de la página de pax en pax en publishing es como ellos se llaman y recuerden que ellos nos dieron un descuento del 10 por ciento cuando escribes el código éxito 2018 con la primera en mayúscula ok así que eso es muy importante que si tú los compras con packs en publishing yo voy a dejar los enlaces a esos dos libros porque es bueno que tú los a que los compren los dos porque así aprovechas y pagas el envío una sola vez si compras uno tienes que pagar envío por ese por ese que compras y luego si compras el otro tienes que pagar envío otra vez por el otro así que yo sugiero que aunque vamos a estar utilizando uno solo primero pero que ya compren los dos para que pagues el shipping una sola vez porque así está como un poquito caro el chip y no sé cómo se yo siento de hablar en dependencia del estado donde ellos lo tengan que enviar pero así lo pueden comprar una sola vez ok si estos dos libros son los libros que vamos a estar utilizando unos de escritura y el otro es de lectura vamos a empezar con el de escritura a partir del miércoles 27 de marzo va a ser todos los miércoles por cuatro miércoles consecutivos a las cuatro de la tarde horario central si tú vives en el instituto tienes horario del pacífico o de otro lugar pues tienes que mirar exactamente yo voy a dejar también los horarios exactos para cada zona horaria aquí en los eeuu pero en el caso de mi hora que es el horario central va a ser cuatro de la tarde ok y va a ser una hora de cuatro a cinco solamente de cuatro a cinco voy a tratar de ser bastante consecuente con ese horario ni pasarme ni tampoco que sea demasiado corto porque tenemos muchas cosas por cubrir recuerden que lo vamos a hacer cada libro va a ser solamente cuatro encuentros que serían cuatro semanas sé que es lo que vamos a cubrir en la primera semana y no empezamos la semana que viene ya el próximo miércoles porque paxen se demora diez días en enviarlos en lo que te llegan los libros así que yo te recomiendo que una vez que yo termine este vídeo que ponga los enlaces sal y cómpralo porque se va a demorar diez días en llegar y por eso he quedado más de una semana para que yo quiero empezar la primera vez ya y ustedes tengan los libros porque si no voy a estar yo hablando y no van a como que así no me gusta me gusta que ustedes tengan los libros que me estén siguiendo con los libros porque así me va a ser mucho más fácil explicarles y además si se fijan miren son cuadernos que ustedes pueden completar están súper bueno hay cosas sencillas y hay cosas que yo estoy segura que hay muchas cosas que vas a aprender ok así que eso es lo que tienes que saber que si tú estás estudiando artes del lenguaje pues voy a empezar con artes del lenguaje pero otros libros que no son los libros de gd que igual son de la misma publisher donde se publican los libros de gd ok y los libros ya les digo cuestan 9.99 cada uno muy baratos y ustedes los pueden comprar yo voy a dejar los enlaces que es lo que voy a empezar dando ajá a ver hola raquel donde los puedes comprar en efectivo no en estos libros no se compran en efectivo se compran directamente desde la página de packs en publishing se compran directamente en internet y tú pones tu información y son solamente 9 99 y ellos te los envían a tu casa sin ningún problema puedes utilizar tarjeta de crédito si no quieres usar tarjeta de débito lo cual te recomiendo que no uses tu tarjeta de débito no porque no confíe en ellos porque ellos son una muy buena organización y tienen su negocio bien hecho y todo pero en internet usamos mejor tarjetas de crédito ok entonces qué es lo que vamos a a ver ese día 27 de marzo anótalo 27 de marzo no dependas de tu memoria porque luego se te va a olvidar ok el día 27 de marzo va a ser la primera clase a las 4 de la tarde la voy a dar en facebook así que si ustedes no nos están siguiendo en facebook te recomiendo que ahora mismo vayas a nuestra página que es comunidad exitosa hispana todos juntos y así nos vas a encontrar y nos siga porque ahí también ponemos los eventos y en nuestra página web siempre van a estar listados todos los eventos así que no se te olvide aunque sea una vez a la semana entrar a nuestra página web y ver qué eventos tenemos en vivo esos eventos son en vivo ok no son en persona porque muchos la mayoría de ustedes están en otros lugares no aquí mismo en venezolta nosotros si tenemos nuestro grupo de clases aquí en venezolta pero ella y si las damos presenciales pero esto es para ustedes que no tienen a lo mejor muchos ese beneficio de tener clases en español en sus estados pues le estamos dando esta esta opción y este beneficio para ti así que espero que lo aproveches y qué es lo que voy a dar ese día miércoles 27 de marzo voy a empezar hablando qué cosas son las abreviaturas cuáles son las abreviaturas más usadas todo lo que está en la primera unidad del libro fíjense que aquí dice contenido entonces va a ser la primera unidad cómo usar las abreviaturas qué cosas un prefijo qué cosas un sufijo cuál es el plural de los sustantivos y cuáles son esos y la posesión va a ser muy importante esa primera unidad en cada ocasión voy a dar una unidad completa y cada unidad tiene cinco lecciones así que va a ser va a ser bien bueno para la vez voy a ir a un ritmo no tan lento porque hay muchas cosas que son básicas otras cosas que no son tan básicas así que eso es lo que voy a estar dando para el día miércoles 27 de marzo ok a ver alguna pregunta que me quieras hacer de saber qué hora es 4 y 30 exacto 4 y 30 yo dije que era hasta las 4 y 30 alguna pregunta que me quieran hacer recuerda esas clases van a ser a partir del miércoles 27 de marzo a las 4 de la tarde horario central y se van a contar y van a continuar por cuatro semanas ok cuatro semanas completas a ver ya les digo tienen que comprar los libros son 9 99 nada más están muy baratos lo compran directamente con packs en publishing y ahí en 10 días 10 11 días les llega a sus libros y ya podemos empezar entonces desde cero ese miércoles 27 me hace mucha ilusión empezar con ustedes y ayudarles porque yo sé que hay muchos que han tenido problemas con con artes del lenguaje ok así que en eso es lo que me voy a enfocar inicialmente luego tal vez siga dando clases en vivo de matemática de otras cosas aunque no les va a faltar a ustedes nuestros vídeos en youtube a ver si el facebook es mira si lo pones todo junto así todo junto comunidad exitosa hispana o lo puedes poner comunidad exitosa y te va a aparecer también la página de nosotros comunidad exitosa hola luis lily que bueno me alegra que están aquí en el vídeo en vivo si alguien tiene una pregunta porque no quiero quiero que ustedes tengan tiempo también para comprar los libros y para hacer las cosas hoy y así yo puedo terminar este vídeo en vivo y poner todos los enlaces yo voy a dejar todos los enlaces aquí así que tú no te preocupes por nada ok quiero que compren los dos libros recuerden porque así pagan el chip en una sola vez eso es muy importante no quiero que nadie esté luego pagando shipping dos veces a ver el día y es que mira es que lo que pasa es que deja ver si puedo ver todos los es que no sé cómo puedo mirar los mensajes porque yo lo estoy haciendo al celular perdóname porque no me lo escribes de nuevo y así yo lo leo un momentico y te respondo a ver dice que pasó dos materias en octubre te cante cancelaron dos materias o pues debes hacerla otra vez si alguien si tiene una pregunta algo que me quiere hacer mientras estoy aquí en vivo pues me encantaría responderte y en caso que tú estés mirando la retransmisión también como quiera puedes dejar un comentario y luego te respondemos ok no hay ningún problema hola guadalupe a todavía no ok hola reptilian la verdad es que no sabría decirte yo pienso que no tienes que entrar en primeramente me gustaría saber si estás haciendo el gd o el hi set o el task y tienes que entrar si estás haciendo cualquiera de esos pues entra a las páginas y mirar en qué condición están tus exámenes ed y el y no ahora mismo no tengo clases personales en línea por eso estoy haciendo estos vídeos en vivo con todos ustedes porque realmente yo estaba dando clases en privado pero me di cuenta que eran las mismas preguntas todo el tiempo y prefiero dar las clases en vivo en un grupo que sea mucho mejor porque así más personas se beneficien y no tengo que estar pues diciendo lo mismo cada vez que tengo una clase privada voy a dejar los nombres de los libros compañeros del camino no te preocupes voy a dejar los nombres de los libros y los enlaces para que lo puedas comprar así que no te preocupes hola magui cómo estás qué bueno que estás en la clase de estudios sociales muy bien yo sé que te va a ir muy bien el día de tu examen a ver quién más tiene una otra otra pregunta ustedes lo que quiero que hagan ahora es lo siguiente que anoten eso que el día 27 miércoles 27 d de marzo vamos a tener la primera clase a las 4 de la tarde horario central así que los espero a todos ustedes y compartan este vídeo para que más personas se enteren de que vamos a tener estas clases en vivo y así puedan participar porque es mucho es bueno ver el vídeo la retransmisión no el vídeo grabado pero mejor es aún estar en vivo porque puedes hacer preguntas y yo me voy a encargar de que ese día si tenga otro lugar donde ver todos los comentarios no como ahora que lo estoy haciendo en el celular y realmente te pido perdón porque lo hago desde el celular y veo al momento me sale el comentario pero estoy hablando lo leo pero luego ya se me fue de la mente lo que me estaban preguntando pero si me dejas luego un comentario aquí yo sí te respondo con más tiempo pero esas clases si voy a tener abierta la computadora lo voy a hacer derecho en la computadora para poder mirar el chat en vivo y poder contestar las preguntas en vivo ok así que no se preocupen todo va a ser de gran bendición de gran ayuda para ti pero lo que quiero es que ese día tengas los libros ok vamos a empezar con el verde citó con el de escritura porque es el más finito y pues quiero que sea bastante bastante sencillo y luego hacemos el otro que es el de lectura que está un poquito más también está finito no está tan grueso pero eso es lo que quiero ok lo que quiero es que luego ahora que voy a terminar entonces este vídeo en vivo busques los enlaces que yo los voy a añadir y compres los libros y anotes en tu calendario que el miércoles 27 de marzo comenzamos si tú estás estudiando para hacer artes del lenguaje pues estos vídeos que voy a comenzar el 27 de marzo tú los vas a necesitar ok a ver el me dice kimberly que si el gd da tiempo límite para para presentar los cuatro exámenes realmente no te los puedes presentar en un plazo bueno pues tendría que averiguar hasta ahora yo nunca he tenido ningún estudiante que haya tenido problemas a veces lo han tenido han parado los exámenes por un año entero y luego se han presentado los exámenes que falta y nunca ha pasado nada no sé si más de un año tendría que leer bien exactamente todos los términos en la página de gd para saber pero por ahora no pienso que una persona se vaya a esperar dos años para poder hacer un examen y luego dos años para hacer otro pues no tiene sentido lo mejor es hacerlo pero sí podría averiguar investigar un poquito más y te dejo saber kimberly ok qué otra pregunta ver a alguien más tiene una pregunta algo que decirme estos vídeos porque me han preguntado muchas personas los vídeos en vivos que si van a tener algún costo no van a tener ningún costo ustedes saben cómo no somos nosotras y no van a tener ningún costo pero si vamos a tener al final de las cuatro semanas los que quieran hacer una donación lo pueden hacer o si en cada clase al final va a ver el enlace a nuestra ahí a nuestra página en paypal los que quieran hacer donación los son libres para hacerlo pero no es ningún requisito no no va a tener ningún costo va a ser gratis para todos ustedes ok a ver qué más alguien más me quiere hacer una pregunta porque si no ya terminó este vídeo en vivo cualquier pregunta aunque estás mirando luego este vídeo en la retransmisión la puedes dejar en un comentario libros de matemáticas no si va a ver si voy a dar de como estos así finitos de matemática pero ahora no ahora quiero que nos enfoquemos primero en escritura y lectura en estos dos que van a ser los primeros libros que vamos a estudiar los primeras las primeras cuatro semanas hacemos el libro verde y las próximas cuatro semanas hacemos este otro libro de lectura luego que terminemos con estos dos libritos pues entonces si tengo más libros yo los tengo aquí pero no los tengo ahora mismo a mano los tengo adentro y pero si los vamos a hacer en el futuro vamos a tenerlos de matemática también en vivo yo sé que ustedes se benefician mucho de los vídeos de matemática porque en matemáticas realmente es la materia que más golpea a todas las personas y es normal porque hay muchas cosas que ya uno ni se acuerda o hay cosas que tal vez nunca dimos en nuestros países así que si yo sé que también necesitan matemática y estoy muy dispuesta a ayudarlos con eso hola ángela gracias por tus palabras claudia qué bueno felicidades que ya pasaste matemática si si te das cuenta estamos poniendo clases nuevas que no tienen ejercicios porque no queremos que se queden ejercicios porque futuramente van a sacar si todo sale bien este año van a sacar lo más probable saquen un nuevo una nueva edición de los libros así que nosotros hemos querido presentar nuestros vídeos de manera que aunque haya cualquier libro ustedes puedan aún así estudiar por nuestros vídeos ok así que no no se preocupen por eso es que estoy haciendo estas clases en vivo porque así con estas clases en vivo si puedo hacer ejercicios y puedo mirar ciertos libros y ayudarles pero ustedes tienen que tener los libros estos libros no son para artistas en vivo no son como tal los de el gd y los del gd son otros libros que siempre en los en nuestros vídeos tienen abajo el enlace para comprar esos libros estos libros como ellos tienen esta imprenta tiene estos libros como una preparación antes de tomar el gd antes de estudiar el libro como tal de gd estos son un poquito más básico, que tienen las cosas más básicas que la persona debe saber antes de estudiar artes del lenguaje con el libro de GD. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas personas empiezan a estudiar con el libro de GD, de artes del lenguaje, y leen los textos y, ay, yo no entiendo nada de lo que dice, esto me suena como que yo no voy a aprender esto, esto está muy difícil, yo no recuerdo nada, hablo el español, pero no recuerdo nada. O sea, realmente, porque hay muchas cosas de gramática que a veces desconocemos. O sea, estos libritos, que son así bien finitos, están diseñados para enseñarte las cosas básicas de gramática y de lectura y escritura que tú necesitas antes de como tal estudiar el libro de GD. Pero ahora yo les voy a ser sincera, yo miré lo que tienen estos libros. Básicamente, después que terminemos con estos dos libritos, tú te puedes presentar a tu examen de artes del lenguaje también. ¿Ok? Ok, pues entonces vamos a hacer eso. Ya está listo para comprar, compañeros del camino. Compañeros del camino está muy activo aquí en el chat hoy, me alegro. Pues entonces eso es lo que vamos a hacer. Voy entonces a desconectarme, les mando un abrazo grande, me alegra todos los que estén aquí ahora mismo conectados. Y estos libros cuestan solamente $9.99. Los de GD, si tienen un costo mayor, son $22 o $24 cada libro. Pero estos chiquitos que les voy a dar, que les voy a dejar los enlaces, cuestan solamente $9.99 cada uno. Así que yo te voy a recomendar que los pongas los dos en tu carrito y entonces ya puedes comprar y hacer tu check out y ya pagas tu envío y de un solo tiro comprar los dos libros y así pagas el envío una sola vez. ¿Ok? Entonces pues les mando un abrazo grande. Deseo que tengan una linda tarde, una linda noche, una linda semana. Y los espero entonces en la clase en vivo en Facebook para el miércoles 27 de marzo. ¿Sí? Hacemos eso, les mando un abrazo y compartan este video. Así que denme unos minuticos para agregar todos los enlaces a este video. Y así quedamos. Esperen videos nuevos. Esta semana tenemos videos. Inclusive hemos grabado unos videos sobre algunos libros de lectura que les.